Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta. Sistema Radiolobo presenta. Enlace Estatal, con la información generada hasta el momento. Migrantes no quieren trabajar en el país, buscan acudir a Estados Unidos, así lo dice Santiago de la Peña. Chihuahua atiende el 50% de los tramos carreteros, responsabilidad le pertenece al gobierno federal. Acusa Morena al Instituto Estatal Electoral y al gobierno de campaña. El enlace principal de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es Enlace Estatal. Como todos los días de 3 a 4 de la tarde, me da mucho gusto saludarle y que nos permita acompañarle durante esta obra de información, información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes. El teléfono del estudio 800-356-2688. Nuestro correo electrónico es enlace estatal1 con número arroba gmail.com. En redes sociales estamos en Facebook, como lo es Enlace Estatal, Facebook de lo que es Lobo TV y en estos instantes transmitiendo totalmente en vivo de Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito para que le den un like a nuestra página de Facebook, que es Lobo TV, también que nos siga por www.lobotvchihuahua.com.mx, que baje la aplicación de Lobo Stream para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. También, pues, a las personas que nos ven por el Canal 60 en los diferentes municipios de aquí del estado de Chihuahua, como lo es Parral, Aldamo, Ginaga, Huachochi, Jiménez, Madera, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, San Juanito, Guerrero, Basúchil, San Isidro, Ciudad Juárez, La Junta y aquí la capital del estado. De donde quiera que usted se encuentre, porque recuerda que ahora por medio de las redes sociales todo podemos verlo donde quiera que nos encontremos. A las personas que nos escuchan vía radio también es el saludo muy, muy especial. Y, por supuesto, para que nos ven la repetición de este noticiario, que es realmente en punto de las 20 horas, por todos los medios que ya le di yo a conocer. Hoy comienzan oficialmente las vacaciones para las escuelas. Todavía, pues, hay personas que siguen trabajando, que siguen laborando, hasta el viernes podrían tener vacaciones, jueves o viernes, o únicamente lo que es el mediodía del viernes. Pero ya inician las vacaciones, regresa otra vez todo el movimiento hasta el próximo 8 de abril, que regresan todas las personas. A clases. Así es que aquí está esto. Ya oficialmente da inicio a lo que son las vacaciones. Todavía se siente mucho tráfico, todavía hay mucho tráfico. Pero hay que recordar, pues, que se va despejando lo que sí es en las carreteras. Ya le hemos estado comentando aquí todas las recomendaciones por si usted va a salir estos días fuera de lo que es su ciudad. A algunos otros lugares, pues, ya le estamos dando también las recomendaciones. También ya les dijimos todos los puntos y lo que nos están recomendando. Si usted va a salir a acampar también, si va a salir algún punto de la sierra. Entonces, aquí vamos a estar con ustedes, siguiéndoles, dando la información. También informándoles sobre el clima, de cómo se comportará durante estos próximos días, por si usted también va a salir. Y que nos quedamos aquí, pues, también hay que disfrutar de la ciudad tranquila. Entramos de lleno a lo que es la información. Hoy tendremos información nacional, internacional, espectáculos, el clima, deportes, el comentario del abogado Ernesto Viles, como todos los viernes, nuestras entrevistas también aquí en lo que es en las estatales. Entramos de lleno porque, mire, el día de hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Esto con el fin de crear conciencia sobre la importancia de cuidar lo que es el vital líquido. Esto a partir de la conferencia de lo que es las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1922, en el que se propuso declarar una fecha dedicada al asunto del agua. Es por esto que a partir del año 1993 se conmemora esta fecha. Cada año, ONU-Agua, la entidad que coordina así el trabajo de la Organización sobre el Agua y el Saneamiento y establece un tema para el día que corresponde al desafío de lo que es el agua. Este año es Naturaleza del Agua. Esto para explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar el desafío que plantean el agua para el siglo XXI. Hoy es tu día y quería decirte que gracias. Gracias por estar a mi lado desde el primer día, viéndome crecer y cuidando de mí. Siempre allí, en los días buenos y los no tan buenos. A veces no soy consciente de lo esencial que eres para mí. Y es que cuanto más me faltas, más me doy cuenta de lo mucho que te necesito. Así que ahora es el momento de que yo cuide de ti. Para asegurar un futuro en el que sigas siendo fuente de vida y bienestar. Bueno, y cambiamos totalmente de tema. Recuerda que cuidar el agua, recuerda, no ha llovido. Entonces, sí tenemos que cuidar cada vez más lo que es este vitalíquido que, pues, es indispensable para vivir. Migrantes que pertenecían, que permanecían, perdón, al bordo del río Bravo esperando ser aceptados Para iniciar así el trámite de asilo político, tumbaron este jueves por la mañana la malla que les impedía el paso de la puerta 36 Y lograron llegar aproximadamente 300 personas que fueron formados en la orilla del muro fronterizo por militares de la Guardia Nacional de Texas A empujones, tumbaron así la malla protectora y el alambre de púas que tiene una altura de tres metros Un día antes, los migrantes estuvieron tratando de tumbar la malla que está cubierta con alambre de púas Pero fueron contenidos por la Guardia, por miembros de la Guardia Nacional Esto allá en Texas, ve usted las imágenes aquí en pantalla De esto que se ve impresionante, ¿verdad? Sí se ve impresionante cómo es la fuerza que tienen y la desesperación con la que tumban ya lo que son estas vallas Bien, y el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda Mencionó que existe una coordinación entre el gobierno estatal y federal Esto con el fin de brindar a la población migrante la posibilidad de adquirir empleos durante su estancia en el país Enfatizó que los migrantes buscan no tener ataduras Esto al adquirir un empleo en la frontera Las personas en movilidad no tienen la intención de trabajar Mencionó así que desde la crisis que se tuvo en abril del año pasado Cuando había menos de 35 mil migrantes en la ciudad Hubo la posibilidad de que personas migrantes pudieran tener empleo formal Ya que en el momento en el que la federación les otorgaba varias y visas humanitarias Se incluyó así lo que es el supuesto de que den de alta ante el servicio de administración tributaria Mediante una especie de RFC e inclusive tener cobertura en el Instituto Mexicano del Seguro Social Oficinas de gobierno o incluso en las propias instalaciones de los grupos de concesionarios Fue una reunión de seguimiento Fue una reunión donde ellos me plantearon algunas inquietudes Respecto del actuar de la subsecretaría de transporte Y bueno, hicimos algunos acuerdos Y obviamente nosotros estaremos revisando el actuar de la subsecretaría Y además pues tratando de ayudarlos a ellos a que sigan el cumplimiento Este es un grupo de concesionarios de la ciudad de Chihuahua Y bueno, vale la pena resaltar de nuevo que estamos por arriba del 94% en la renovación de unidades Y bueno, parte de la reunión se da para... Mire, lamentablemente se presentó un accidente en el kilómetro 122 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez Una aparatosa volcadura se registró en el kilómetro 122 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez Los tripulantes, según la información extraoficial, son migrantes Estos de origen venezolano Uno de ellos falleció Entre los heridos hay un menor de edad El vehículo en el que viajaban es un Volkswagen Jetta de color blanco Hasta el momento se desconoce las causas del accidente Las víctimas fueron una mujer de 20 años con fractura en el cráneo consangrado activo Un hombre de 30 años de edad con posible fractura en las extremidades inferiores Un menor de 5 años de edad con fractura en la mandíbula Una persona mal lesionada y el fallecido Sin dar aún a conocer la identidad de este último Personal paramédico asistió al lugar del accidente para tratar a los heridos A los diferentes hospitales más cercanos y así garantizar su pronta atención médica El vehículo Jetta pierde el control del volante Aún no se sabe el por qué o el motivo por el cual pierde el control del volante Y es por lo que se da este accidente ahí en la carretera Ciudad Juárez El pequeñito de 5 años de edad tuvo que ser trasladado por aire Para ser atendido lo más pronto posible por las lesiones que presentaba Esto se presenta allá en lo que es el kilómetro 122 de la carretera que conduce a Ciudad Juárez con Chihuahua El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción Quien es Julio César Mercado Rodríguez Dio su punto de vista luego de que el día de ayer El diputado y coordinador de los diputados de Morena De la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Dijera que el Estado se está lavando las manos Al no atender los tramos carreteros federales Es de líder de la construcción Quien enfatiza que esta es una tarea del gobierno federal Y en este sentido el máximo representante de los constructores Reconoció que hay un grave problema en los diferentes tramos carreteros federales Ya que no se han atendido debidamente por parte de la federación Ya que su tarea es el mantenimiento de los tramos carreteros Aún cuando el Estado ha intervenido en pocas ocasiones Por falta de un convenio de colaboración No entendería el comentario porque está muy claro Cuáles son las estatales y cuáles son las federales Entonces la verdad es que no conozco por qué haya comentado eso Porque el Estado no tiene por qué atender las carreteras federales Sin embargo yo creo que a nosotros como ciudadanos Nos interesa mucho y como empresarios El que haya una buena comunión Y sobre todo que pudiera haber a lo mejor algún convenio de colaboración En el que el Estado, si la federación no tiene la capacidad ahorita Para llevar a cabo el mantenimiento Pues que el Estado lo pudiera apoyar Como ya se ha hecho en algunas ocasiones No ha habido algunos temas urgentes Y el Estado ha estado apoyando algunos baches importantes Bueno, mire, y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas Jorge Chávez Brindó su opinión tras la crisis de las críticas Del diputado de Morena, Cuauhtémoc Estrada Al mencionar que los chihuahuenses deben de hacerse cargo De las carreteras durante el día de ayer El coordinador de la bancada de Morena Cuauhtémoc Estrada criticó al gobierno de Chihuahua Al no intervenir en las carreteras Pues detalla que es posible conseguir convenios Para su reparación Sin mencionar que gracias a los peajes de las casetas Esto es posible Detalló también el secretario Que la gobernadora Maru Campos Se preocupa por la integridad de los chihuahuenses Pues son quienes transitan por esas carreteras Mencionó que el gobierno federal Le compete el 35% de la red Y el Estado atiende el 50% Cifra que representa 4.415 municipios Entonces, por supuesto que nosotros No tenemos una etiqueta como vehículos usuarios De que somos federales O somos estatales O somos municipales Entonces, en esa postura Sí tenemos la responsabilidad Pero, por ley A gobierno federal le compete Lo que vienen siendo las carreteras federales Recordemos que son 9.000 kilómetros De la red carretera de Chihuahua Es un Estado grande Es el Estado grande de México Y tiene una gran extensión territorial Y a su vez Grandes longitudes de carreteras A ellos les corresponde el 35% de la red Nosotros estamos atendiendo el 50% Que son 4.500 kilómetros El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas Jorge Chánez Habló también sobre lo que es el oficio En el que se le mandó A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Del gobierno federal Esto con el fin de que Chihuahua Pueda invertir en algunos tramos de la federación Pues es urgente intervenir Pues están en pésimas condiciones Ante esto detalló Que a esta petición Está requerida Desde principios del año pasado Esto Ante lo que son los cambios administrativos Mencionó que tras estos cambios Se había alguna respuesta Pero se espera Que durante esta semana Se entre Y pueda así existir Algún tipo de solución Enfacizó Ante esto Que la necesidad Que se ha tenido En las carreteras federales Por lo que se espera Una pronta autorización De intervenir Detalló que se Intervendría Con un recurso En el mantenimiento De la red Y pese a la falta de apoyo Se ha aplicado El apoyo emergente De las diversas zonas Como lo son La vía Corta Parral Valle de Zaragoza Cuauhtémoc La Junta Ahumada Y se ha aplicado Más de 325 kilómetros Cúbicos Para el bacheo Pues aquí está La información Que nos dan A conocer Esto Jorge Chánez Como ya le mencionamos El secretario De comunicaciones Y obras públicas Sobre esto Es el oficio Que ya se mandó A lo que fue La federación Nosotros tenemos Que ir a un corte Y regresamos con más Aquí en Enlace Estatal Hola que tal Ginny Es un gusto saludarte Tiene la audiencia En este viernes Donde por fin Estamos finalizando La semana Esperando que se encuentre Lo mejor Nos vamos directamente Con información Del clima Donde para este día Un canal de baja presión Sobre el noroeste De México Continúa afectando La mayor parte Del estado Con ambiente frío O fresco Por la mañana De cálido A caluroso Por la tarde Así como temperaturas frías Suelen parte De la zona serrana Cielo parcialmente Espejado con viento De 5 a 20 km por hora Con rachas Que podrían superar Los 55 km por hora No tenemos Ningún pronóstico De lluvia Para este día Así que nos vamos Directamente A las temperaturas Frosicadas Para el estado De Chihuahua Para este viernes Será Juárez Con una máxima De 23 y una mínima De 12 Chihuahua 22 mínima De 8 Aldama 23 mínima De 9 Camargo 24 mínima De 8 Jiménez 24 mínima De 7 Ojinaga 24 mínima De 11 Huachochi 14 mínima De menos 2 Guerrero 15 mínima De menos 2 Madera 14 mínima De menos 1 Y para Santa Barra Una máxima De 23 Y una mínima De 9 Estas son las temperaturas Pero si quedas Para el estado De Chihuahua Para este viernes Con más temperaturas Agrables En la mayor parte De la región Un pequeño descenso De las temperaturas Suelen parte En la zona serrana Pero sin embargo Para este fin de semana Ya tenemos una mejora Siendo el sábado El día más caluroso En la mayor parte Del estado Para que pueda disfrutar De este fin de semana Yo soy Jimena Jiménez Y nos vemos el lunes Con más información Por acá En Enlace Estatal Hasta la próxima La Semana Santa en México Es la temporada religiosa Más importante del año La población Que es mayormente católica Recuerda la muerte Y resurrección de Jesús Y resurrección de Jesús El domingo de Pascua Es una ocasión solemne En la que los fieles Asisten a misa Para después celebrar Reuniones familiares En algunos lugares Hay exhibiciones De fuegos artificiales Bailes Actuaciones musicales Y procesiones Es una fecha variable Y constituye La fiesta más importante De la cristianidad Porque se conmemora La resurrección de Jesús Los candidatos Entrevistas con los actores políticos Que participan en la campaña electoral Dos mil veinticuatro Los candidatos Conózcalos Pregúnteles Y escuche sus propuestas Los candidatos Los candidatos Lunes a viernes A las nueve de la mañana Aquí En Lobo TV En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo en EXA FM Puedes encontrarte Con la música Que más te gusta En todas partes Ponte EXA ¿Conoce usted Los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea Es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla Que hará que su corazón Trabaje en forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Pídalo al 411-1858 Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano Amigos de Chihuahua Soy César Lozano Y te invito a que me acompañes En el programa Por el placer de vivir Lunes a jueves 6 de la tarde Domingos 11 de la mañana EXA FM 100.9 Land Ambientes que fascinan Oye Que bonita reunión en casa Se siente un ambiente Muy agradable Muy a gusto Los muebles La decoración Todo Está en armonía Habita Decora Inspira Land El punto de encuentro Entre usted Y su espacio Land Encuéntrenos en Plaza Cumbres Local 32B Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la mañana Entrevistas Noticias Comentarios Cultura Y la información al instante Por la mañana Películas Noticias Todos sobre tus artistas favoritos En All Access Sábados 4 de la tarde Lunes 7 de la noche All Access Conducido por Arianna Continuamos con más información En Enlace Estatal Bien regresamos aquí en Enlace Estatal Y vamos con nuestra entrevista del día de hoy Y me da mucho gusto Tener en la línea telefónica A Ana Terrazas Gracias Bienvenida Gracias por estar aquí en Enlace Estatal Hola Ginny Muchas gracias a ti Gracias por el espacio Bien pues Un gusto estar en Enlace Ana Terrazas Acabas de hacer tu informe de actividades Ante esta asociación que es Trabajando por mi ciudad AC Así es Ginny Te comparto Tuvimos un evento De informe Es nuestro primer informe Tenemos dos años con Nuestra organización Trabajando por mi ciudad Y consideramos conveniente Pues informarle a los ciudadanos Que es lo que estamos haciendo En que consiste nuestro trabajo Y pues ahora si Que nos conozcan Para que se sumen Y colaboremos Por una mejor ciudad Tu estas allá en la ciudad De Cuauhtémoc Y esta organización Está allá En lo que es Cuauhtémoc Pero quisiera antes que nada Que me platicaras Que hacen Quienes son Que hacen Por que nace esto Mira Trabajando por mi ciudad Nace de un grupo Digamos líderes Ahora si que somos Este Un grupo de personas Que hemos trabajado Ya y que hemos estado Durante algunos años En cámaras empresariales En consejos Ciudadanos Y bueno Somos personas inquietas Muy 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 comprometidas Y vemos una necesidad Urgente De De activación Este Cívica De educación cívica De participación ciudadana Y también vemos Una necesidad De exigir Rendición de cuentas Transparencia Y en eso Está nuestro Objeto social Básicamente Para eso Es trabajando Por mi ciudad Estamos enfocados Y estuvimos enfocados Estos dos años Pues una En la consolidación De la asociación Ya somos Una donataria Autorizada Estamos debidamente Registrados Como donatarias Y cumplimos Y cumplimos con Nuestros registros CLUNI Y todo lo Todo lo que es Planesón estratégica Y fortalecimiento Institucional Pero aparte Pues nos hemos dado A la tarea De promover Los instrumentos De participación ciudadana Y específicamente Aquí en Cuauhtémoc Te comento Que nos sentimos Muy satisfechos Este año Que se logró 2023 2024 Por primera vez El presupuesto Participativo Había Había estado Omiso En esa obligación Nuestro 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 Municipio Y Y logramos Que se conformara El consejo consultivo Logramos impulsar Proyectos Dentro de Los proyectos Que Que entraron Y se impulsaron Pues nosotros Estuvimos apoyando Primero en capacitar A las personas Luego en ayudarles A Con sus proyectos Y luego En la convocatoria Hacer la difusión Para que se registraran Y Pues muy contentos Porque Logramos Empujar Más de 15 proyectos Aquí en Cuauhtémoc Entonces Es un logro Claro Como no Muchísimo Proyectos De qué tipo Se presentan Mira Estuvo la convocatoria Te puedo decir Un poquito cerrada Si estuvo Un poquito cerrada Pero bueno Como primer esfuerzo Y como voluntad política Pues lo vemos Excelente Fue sobre todo En Equipamiento De Vargas Perimetrales Equipamiento De parques Rehabilitación De parques De avenidas Pero sobre todo Mucho Las escuelas Participaron Las escuelas Las universidades Que una barda Que bebederos Que Entonces Creo que Fueron Alrededor de 25 millones De pesos Que se van En presupuesto Participativo Entonces Muy bueno Para que los ciudadanos Pues hagan sus propuestas De acuerdo a sus necesidades En su colonia En su barrio En su entorno En su escuela Bien Hubo votación Se votó Hubo participación Fue un proceso Muy interesante Que te digo Se dio con la apertura Y también pues Estuvimos nosotros ahí Un poquito exigiendo Promoviendo Y capacitando ¿Cuántas personas Pertenecen A Trabajando Por Mi Ciudad Hace? Somos un grupo De 20 personas Un voluntariado De 20 personas Pues todos activos Ahora sí En 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 Ponerle ganas En ponerle El talento Y el recurso Porque hemos estado Trabajando pues Con recurso Propio Nuestro Y Y ahorita Traemos Te comento Y te presumo Somos la única organización Asociación En el estado Acreditada Para promover El voto Y la participación Ciudadana Acreditada Por el Instituto Nacional Electoral El INE Lanza una convocatoria A nivel nacional Se registraron Y están acreditadas 176 Creo alrededor De 170 76 Organismos Entre Organismos Empresariales En su mayoría O Parmex Te puedo decir En todo el país Y Y Algunas Organizaciones Asociaciones Civiles En Chihuahua Solo trabajando Por mi ciudad En todo el estado Bien Pues mucho Mucho trabajo Que se espera Para estos meses Ana Tú presides Ahorita Lo que es Trabajando por mi ciudad Así es Ginny Es una Es una Representación Básicamente Somos equipo Y pues lo estamos Presidiendo Porque alguien Tiene que Ahora sí que alguien Tiene que dar la cara Pero realmente Somos un equipo Este Muy sólido Un equipo De líderes Con los que se trabaja Muy padre Continúas ahí todavía Este O ya entregas La presidencia Alguien más No, no, no De hecho apenas Tomé la presidencia Estaba Terminó su presidencia De estos dos años Sí El ingeniero Carlos Prisiliano Meraz Mendoza Y bueno Pues nos deja La vara alta Hay que Hay que chambear Y hay que Empujar este proyecto Que estamos iniciando Y que nosotros Esperemos Pues nos traiga Un mejor lugar Para vivir Aparte de lo de la promoción De acudir a votar El próximo 2 de junio ¿Qué más actividades Tienen planeadas Para lo que viene Para lo que resta del año? Ahorita tenemos Otra actividad Que también va Enfocada A participar En políticas públicas Nos unimos Y vamos a participar Junto con otro Grupo de organizaciones Nos invitó Política Colectiva De Chihuahua A participar En una propuesta A legislativo Vamos a generar Las propuestas Que queremos Que entren En el próximo Con el próximo gobierno En el próximo Poder legislativo Y vamos a trabajar En esas propuestas En varios temas Traemos varios temas De la agenda Entonces esa es otra Y otra Nos vamos a capacitar Como Punto Naranja De Bueno El Instituto De la Mujer El Instituto Chihuahuense De la Mujer Tiene su proyecto Su programa De Punto Naranja Para Pues apoyo Ayuda Auxilio De las mujeres Violentadas Y nosotros Trabajando por mi ciudad Vamos a hacer Uno de los puntos Naranjas En Cuauhtémoc Entonces ahorita De entrada Es lo que traemos Nos vamos a enfocar En eso Y bueno Posteriormente Pues estaremos Nosotros solicitando Como ya lo habíamos Solicitado anteriormente Participar Con el instrumento De colaboración ciudadana En la entrega Recepción En el cambio De gobierno Entre quien entre El color que entra Nosotros no nos interesa Nosotros queremos Colaborar Y queremos ver Cómo se entrega Este Lo que se entrega Y lo que se recibe En el municipio ¿Cómo conocemos Más de ustedes? ¿Dónde se encuentran Ubicados? ¿Cómo se acercan Las personas a ustedes? ¿Traigo este proyecto? ¿Quisiera formar Parte de ustedes? ¿Cómo llega la gente A ustedes, Anita? Mira, ahorita Tenemos Nuestra página En Facebook Ahí está el teléfono Y ahí está el contacto Trabajando por mi ciudad Así se llama Estamos también Trabajando en nuestra Página web También Trabajandopormiciudad.com Que esa está En mantenimiento La estamos apenas Armando Le tenemos Apenas los datos Introductorios De acta Constitutiva Y eso Pero ahí estaremos Subiendo el informe Ahí estaremos subiendo Las actividades Que hacemos Y los proyectos Que traemos en puerta Para Pues para sumarnos Te comento Ya nos estuvieron Ya se estuvieron Contactando con nosotros Ahorita se contactaron Con nosotros Del Consejo De Desarrollo Regional De Codech Perdón Del Consejo De Desarrollo Del Estado De Chihuahua Pues para ver Qué sinergias Podemos hacer De colaboración Y qué alianzas Podemos hacer Sobre todo ahorita En este proceso Que tenemos en puerta Creo que nos tenemos Que enfocar En promover La participación Ciudadana Y bueno La activación Cívica Porque creo Que necesitamos Agarrar prioridades Y ahorita Una prioridad Es eso Eso está padrísimo Muchas felicidades ¿Algo más Que desees agregar? No pues nada más Darte las gracias Ginny Estamos a la orden Y pues ahí Te estaremos platicando Más delante De lo que vayamos haciendo Y ojalá Y hubiera muchos ciudadanos Que trajeran proyectos Que se interesaran En trabajar En lo que En lo que traemos ahorita Sobre todo En las propuestas Para Las propuestas De ley Las iniciativas De ley Propuestas que quisiéramos Que fueran entrando Obviamente Con el trabajo Ciudadano Y pues darte las gracias Por siempre abrirnos las puertas Siempre están las puertas Es un gusto saludarte Ginny Aquí en Enlace Estatal Siempre están abiertas Y sí te agradecería mucho Que estuvieras en contacto Con nosotros Para que nos vayas platicando Qué proyectos Qué trabajo Qué se está haciendo Y dándole a conocer A la ciudadanía Pues todos los avances Que llevan ustedes a cabo Muchas felicidades Un fuerte abrazo Un abrazo Ginny Que estés muy bien Saludo a todos A todos tus seguidores Gracias Buenita tarde Información nacional Aquí en Enlace Estatal Noticias de nuestro país En Enlace Estatal El gobierno de México Ha recibido por parte De 83 aspirantes A un cargo De elección popular La solicitud De medidas de protección Frente al clima De inseguridad Que atraviesa el país Informó Guadalupe Tadei Consejera Presidenta Del Instituto Nacional Electoral En una conferencia De prensa Tras una reunión Con el Consejo General Del INE Tadei precisó Que de este total 74 aspirantes Entre ellos Cuatro candidatos A alguna gobernación Cuentan ya con protección De las autoridades Si el nivel de riesgo Es alto El candidato Recibe una escolta De 10 personas Con cuatro vehículos Si es medio Son ocho efectivos En tres vehículos Y si es bajo Son dos agentes Y un auto Precisó la funcionaria Como lo había prometido El pasado miércoles El presidente Andrés Manuel López Obrador Difundió documentos De la deuda fiscal De 63 mil millones De pesos Que tienen Empresas De Ricardo Salinas Pliego En el documento Titulado Expediente Grupo Salinas Cientos de documentos Fiscales Pueden ser consultados Libremente En la página De gobierno En ese sitio web También pueden ser Revisados documentos De litigio Que mantiene El gobierno federal En contra de las empresas De Ricardo Salinas Pliego A días de la muerte De la activista Y fundadora De Coacolandia Elena Larrea El gobierno de Puebla Publicó en el periódico Oficial del Estado Una serie de reformas Y modificaciones A la ley De bienestar animal Del estado Entre las cuales Se encuentra La tipificación Del delito De la sofilia La publicación Se dio tras Una petición Por parte Del movimiento animalista De Puebla Y de la red De abogados animalistas De Puebla Y tras el fallecimiento De la activista Las modificaciones Y reformas Se establecen A la sofilia Como un delito Que implica Castigos determinados Según la gravedad Y que pueden ser Acredores a tiempo De cárcel Que irá de uno A cuatro años De prisión Así como el pago De multas De hasta 43.428 pesos Policías estatales De Campeche Llevan seis días En paro de labores Y exigen La renuncia De la gobernadora Laida Sansores Y de su secretaria De seguridad Marcela Muñoz A quienes acusan De arriesgar La vida De mujeres policías Al enviarlas Sin equipo La noche Del 15 de marzo Al penal De San Francisco De Coben Donde un motín Dejó un saldo De 30 uniformados Heridos La gobernadora Ratificó En el cargo A su secretaria De seguridad Y acusó Al PRI Y a Movimiento Ciudadano De estar detrás De las protestas En la Ciudad De México La senadora Priista Cecilia Sánchez Pidió la desaparición De poderes En Campeche Por la falta De gobernabilidad Que ha provocado La gobernadora Laida Sansores San Román Informó Para Enlace Estatal Katia Armendariz Regresamos Con más información En Enlace Estatal Si te decides Por Vector Solo llega Con tu computadora En Centro De Negocios Vector Nuestras oficinas Están equipadas Con internet Línea telefónica Mobiliario Clima Y un ambiente De profesionales Que te ayudarán A desarrollar Tu actividad Cómodamente Para más detalles Marca 433-3003 Sienta los beneficios Del magnesio De la cabeza A los pies Una tableta al día Promueve la energía celular La salud del corazón Una buena función muscular Y un estado de ánimo Equilibrado El magnesio Evita el insomnio Deterioro de memoria Calambres Espasmos Y huesos débiles Magnesio Simplemente Magnífico 100% natural Pídalo al 411-18-6255 Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti Te gusta Cubriendo Ojinaga Pesito y la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 Ani tiene la dosis exacta La dosis exacta En XFM 100.9 Sí, ahora aquí El Lobo TV Martes y jueves A las 4 de la tarde Te espero Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia a las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta Y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415-0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca del auditorio municipal Departamentos Misión Usted, amante del deporte Escuche esta magnífica noticia El ejercicio intenso de forma repetida Causa daños en sus articulaciones Full Motion Le ayuda a repararlas y regenerarlas Dándole flexibilidad y movilidad Full Motion Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad Pídalo Al 411-1858 Y 410-1595 Continuamos con más información En Enlace Estatal La entrevista de hoy En Enlace Estatal Bien, regresamos aquí a Enlace Estatal Y yo les recuerdo que Liverpool Es parte de mi vida Y el vestuario que me ve usted Durante las semanas Lo puede conseguir ahí En cualquier tienda Liverpool Y me da mucho gusto Porque el día de hoy Tengo en la línea telefónica A Lisette Reza Ella nos va a platicar Sobre Pues esta Super padre Que está De lo que es Colchoniza Gracias Lisette Por aceptar la llamada Muy buenas tardes Bienvenida en Enlace Estatal Hola, muy buenas tardes A todos los que nos escuchan Y pues yo les voy a platicar Un poquito Sobre la mega colchoniza Que tenemos ahorita En Liverpool Que tenemos un Hasta 47% De descuento En la variedad De colchones Y marcas Que manejamos Para ustedes Y con un hasta 5% De descuento adicional Con tarjetas Liverpool Ya sea La de prefrontal La de sacar Y también Pues únicamente Está válido Del 21 al 31 de marzo Del 3 de año Para todos los que quieran Venir a visitarnos Pues les tenemos aquí La variedad De colchones Para que los prueben Para que se acuerden Y pues más que nada Si nos pueden venir A visitarnos También recordar Que tenemos la aplicación Pocket En la que pueden buscar Pues cualquier tipo De colchones Y pues manejamos Hasta colchones Individual Matrimonial Clínica Y pues adelante Para que vengan A conocer Estas variedades De colchones Nos platicas Por favor Nos repiten Las fechas En la que está Esto de colchones Sí Nuestras fechas Son del 21 al 31 de marzo Del 21 al 31 Sí Del 21 al 31 Pues ya Mero Hasta que Unas manitas más Todas las marcas De colchones Entran Mira Tenemos Spinear Colchones América Red Tonic Germán Blanc Esas son algunas De las que entran En la promoción Y pues Cualquier Igual Cualquier variedad De colchones Ya sea Del tamaño Que ustedes Pues lo busquen Muy bien Perfecto Pues eso es una Gracias Lisset Porque esa es una De las De las grandes Promociones Con las que cuenta Liverpool Esto hasta lo que es El 31 de marzo Pero también está Con nosotros Paloma Castillo Porque ella nos va a Platicar de lo que es Beauty Face Beauty Face Así es Paloma Muy buenas tardes Bienvenida en la estatal Hola Buenas tardes Platícanos De qué se trata esto Ahorita tenemos Otra de las promociones Aquí en Liverpool Es la de Beauty Face El Festival de la Belleza Ajá Y los estamos invitando Para que este domingo Nos acompañen A una A una Makeup Cast Que vamos a tener Con Carlos Tranta Especialista En En Diseño De De maquillaje Ajá Entonces nos esperamos Aquí en Liverpool De Fashion Mall A las 4 de la tarde Este domingo 24 de marzo Para que nos enseñen A utilizar los productos De belleza Maquillarnos O a qué palom Así es Te enseñan Cómo elegir Tu base En maquillarte Cómo Diseñarte Los labios perfectos Cómo resaltar Tus ojos O sea Todo lo que es Maquillaje Para que sepas Cómo Arreglarte Para el diario Para una fiesta Que valía mucho Nos van a Dar toda esta información Y es sin ningún costo Para los clientes Los esperamos Aquí en domingo Perfecto También hay descuentos Y promociones En todas las líneas De belleza Cosméticos Ahorita tenemos Regalo por compra Sí En el área De lo que es Perfumería Y maquillaje Es una secadora Y una plancha De cabello En la compra De 6.299 Pesos Pegando con tarjetas Liverpool O en la compra De 6.699 Con cualquier Otra forma de pago Perfecto Paloma Entonces es el domingo La cita En punto de las 4 de la tarde En Liverpool Así es ¿En cuál Liverpool es? En Liverpool En el Fashion Mall Perfecto Ahí está En punto de las 4 de la tarde Yo les agradezco Haber aceptado la llamada Gracias Buenas tardes Gracias a ti Buenas tardes Bonito fin de semana Igualmente Bueno pues ahí está usted Les recordamos Liverpool es parte de mi vida Y usted tiene Que aprovechar Todos estos grandes descuentos Y sobre todo Esta plática tan interesante Que tendrán El próximo domingo En punto de las 4 de la tarde En Liverpool Fashion Mall Para aprender A maquillarnos Nosotros vamos A la información internacional Aquí en Enlace Estatal Información del mundo Información del mundo Lo más relevante En Enlace Estatal Muy buenas tardes En Información Internacional El Consejo de Seguridad De Naciones Unidas No logró aprobar Una resolución Que pedía Un alto al fuego inmediato En Gaza Como parte de un acuerdo Sobre rehenes Esto luego de que Rusia y China Que son miembros permanentes Votaron en contra De la medida propuesta Por Estados Unidos La resolución Pedía un alto al fuego inmediato Y sostenido De unas 6 semanas Que protegiera a los civiles Y permitiera la entrada De ayuda humanitaria El embajador de Rusia Basil Inevencia Afirmó que El texto presentado Estaba excesivamente politizado Y era hipócrita Porque acusó Que contenía en la práctica Una luz verde Para que Israel Organice una operación militar En Rafah Y no pedía directamente El silenciamiento De las armas Rusia añadió Lo que denomina Como el movimiento internacional LGBT+, A su lista de personas Y entes terroristas Y extremistas Esto de acuerdo A una nota Del servicio De inteligencia financiera La decisión Fue anunciada Después de que En noviembre La Corte Suprema Declarara este movimiento Como extremista Lo que en la práctica Supuso la legalización Del activismo LGBT+, En el país La lista la mantiene Una agencia llamada Rosfin Que mantiene poderes Para congelar Las cuentas bancarias De las más de 14.000 personas Y entidades designadas Como extremistas Y terroristas En esta lista Figuran desde Al Qaeda Hasta el gigante Tecnológico Estadounidense Meta El comité de huracanes De la organización Meteorológica mundial Informó que retiró Aotis y Dora De la lista rotativa De nombres De ciclones tropicales Que se utilizan En la cuenca Del pacífico norte oriental Esto debido A su gravedad Tanto por el número De víctimas Que causó el primero En Acapulco Como por el impacto Indirecto del segundo En los devastadores Incendios de Hawái Esta decisión Fue tomada Durante la 46ta reunión Del comité Que se está celebrando Esta semana En la ciudad de Panamá Así lo detalló La organización Meteorológica mundial A través de un comunicado Canadá reducirá Paulatinamente La proporción De trabajadores Temporales extranjeros Que recibe cada año Del 6.2% actual Al 5% del total De la población canadiense Para el 2027 Esta es la última medida Adoptada por el gobierno De Justin Trudeau Para limitar La llegada De personas al país El ministro de inmigración De Canadá Mark Miller Anunció la medida En la que señaló Que en septiembre El gobierno canadiense Dará a conocer El número de trabajadores Temporales Que aceptaría En el 2025 Las restricciones anunciadas No afectarían A los sectores Agrícola Sanitario Así como el de la construcción Informó para Noticiero Radiolobo Gerardo Medrano Regresamos con más información En enlace estatal Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva Escucha el Lobo 106.1 Y todas las estaciones De Sistema Radiolobo En el Lobo Stream La aplicación que reúne todo La ley 102.5 La que buena 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones Y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Si te decides por Vector Solo llega con tu computadora En Centro de Negocios Vector Nuestras oficinas están equipadas Con internet Línea telefónica Mobiliario Clima Y un ambiente de profesionales Que te ayudarán A desarrollar tu actividad Cómodamente Para más detalles Marca 433-3003 Te invitamos a que inicies El fin de semana Con buen ritmo En Norteñísimo No te lo pierdas Solo aquí En Lobo TV Conoce usted los beneficios Del ajo Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea Es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla Que hará que su corazón Trabaje en forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Pídalo al 411-1858 Continuamos con más información En Enlace Estatal Bueno mire Y el alcalde Marco Bonilla Informó que será El próximo lunes Que estará pidiendo Licencia en Cabildo Esto con el fin De separarse De sus funciones Estamos ahorita Haciendo la solicitud Ya estará en manos De los regidores Estamos haciendo La solicitud Para la separación Del cargo Pues el periodo Comprendido a partir Del día martes Hasta el día 3 de junio Esperamos así Que se termine Y estaremos Atentos a su aprobación Declaró y detalló Que es respetuoso Y decidirá A los Pues en materia de campaña Además de apoyar A los candidatos Del Frente Amplio Explicó así Y se encuentra listo Para suplirlo Ya la persona Que se queda En su cargo Y así podré estar Ya el lunes En acción Pues para efectos De aprovechar Unos días Verdad Justamente En la organización De todo lo que será El proceso Estamos haciendo La solicitud A los regidores De que el lunes Puedan autorizarnos Pues la licencia Para la separación Del cargo Por el periodo Comprendido A partir del día Martes Hasta el día 3 de junio De inicio ¿Verdad? Este Esperemos que así Pues que así Lo determinen Y vamos a estar Pues por supuesto Atentos A su A su A su aprobación ¿A qué se debe Este cambio De fecha Bueno pues Sobre todo Porque como les digo La fecha Siguiente Será a mediados Del mes De abril ¿Verdad? El secretario General de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda Aclaró que no existe Ningún Nado Sincronizado Entre el Estado Y el Instituto Estatal Electoral Y el Tribunal Estatal Electoral Para impedir Que los diputados Locales de Morena Aspiren a la reelección Lo anterior Luego de que Las declaraciones Del coordinador Del grupo Parlamentario De Morena Cuauhtémoc Estrada asegurara Que el Estado Y el IE Y el T Quieren utilizar Así las denuncias Por violencia Política de género E interponer Por la diputada Adriana Terrazas En contra de él Y siete diputados Más Para impedir Que se apuren Sus candidaturas Pues de nada No creo que haya Tanto Porque no traemos Traje baño Evidentemente Pero lo que Me llama a mí La atención Es que si la leí La declaración Y me llama la atención Que dicen No estar preocupados Y sin embargo Hay toda una Estrategia Y una reacción Virulenta Por parte de ellos Para Y luego de que Los integrantes De la bancada De Morena Fueran acusados Por la compañera Adela Terrazas De violencia Política de género Tras los enfrentamientos Ocurridos Por la presidencia Del Congreso Y las acusaciones En contra de Terrazas En su de sus colegas De Morena Y operadores De la fracción Del PAN Y del PRI El coordinador Del grupo Parlamentario Morenista En el legislativo Cuauhtémoc Estrada Denunció Que el Tribunal Estatal Electoral El Instituto Estatal Electoral Y el Poder Ejecutivo De Chihuahua Están en un Nado Sincronizado Hay una intención Un nado Sincronizado Del IE Del Tribunal Estatal Electoral Y del Palacio Para Pretender Impedir Que diputadas Y diputados Actuales Que pretendemos Una reelección Y que le hemos sido Incómodos Totalmente Incómodos A la administración Estatal Se nos impida Ser nuevamente Candidatos Esa Vamos al comentario Del abogado Ernesto Avilés Como todos los viernes Aquí en Enlace Estatal Enlace Estatal Presenta El Comentario Buenos días a todos En un evento Sin precedentes En la historia Jurídica del Estado Un grupo de personas Paisanos De César Duarte Provenientes Del municipio De Parral Se apostaron En la plancha De la esplanada Del edificio Del Poder Judicial Para exigirse Levante la medida Cautelar De prisión Preventiva Que le fue impuesta Al exgobernador Por parte De un juez De control Acusado De peculado César Duarte Cumplirá Después del proceso Electoral Dos años De permanecer Privado Su libertad Sin haber Recibido Una sentencia Y aunque se establece En el Código Nacional Que ese periodo Se puede ampliar Siempre y cuando Se hayan realizado Actos de defensa Que prolonguen Su tiempo En prisión Las fallas Cometidas Por parte De la Fiscalía Local Y la Secretaría De Relaciones Exteriores Aunado a una Jurisprudencia Aplicada por Un juez De distrito Se tiene por Resultado Que difícil Muy difícilmente Se le pueden Fincar Nuevas causas Penales En este sentido Jonathan El papel Que tuvo la Fiscalía Durante el periodo De Javier Corral Fue desastroso Ya que fue Incapaz De incorporar Dentro del tiempo Establecido Para su extradición Las causas Penales Que se tenían Listas Presentando Solamente una Por la cual Está siendo Juzgado Omisiones Dentro del proceso Como no contestar Vistas Ni hacer ampliaciones Errores Al afirmar Que las copias Certificadas De la extradición Eran dos Cuando solo Fue una Impresa Por ambos lados El no haber Llevado a cabo La traducción Al español De la orden De extradición Dictada Por la juez De Miami Y así Presentaron La segunda Causa penal Durante la audiencia Inicial Además de no Vigilar el control Del debido proceso Fueron apenas Los errores Más visibles Durante la causa Penal De César Duarte Sin embargo Lo que no se Concibe Desde el punto De vista legal Es que uno De los responsables En el esquema De la dirección General jurídica No cuente Con una carrera De derecho Es decir No es abogado Pero además Ni siquiera cuenta Con una carrera Profesional Y solo registra Determinado Su formación Preparatoria En mezclar La política Con la procuración Y administración De justicia Siempre genera Retrocesos Porque las decisiones No se toman En base a la ley Sino a intereses Personales Y de grupo En este sentido Javier Corral Resultó ser El mejor abogado Defensor De las causas Penales De César Duarte A quien se insiste Difícil Muy difícilmente Se le podrá incorporar A su proceso Las 19 causas Penales Que quedaron pendientes De tal forma Entonces Jonathan Que por errores De la fiscalía Y aciertos De la defensa César Duarte Solo podrá ser juzgado Por la única causa Por la que se encuentra El proceso La cual puede terminar Con solo realizar El pago De la reparación Del daño Que tomando en consideración La capacidad económica De Duarte Sería como quitarle Un capilar A un gato Por otro lado Jonathan El Poder Judicial De Chihuahua Presentó Una nueva reforma Al Congreso Con la cual Se pretende Organizar la elección De las magistraturas Que se encuentran pendientes Ante la omisión Que mantiene La Suprema Corte Sobre la acción De inconstitucionalidad Presentada por Morena La cual por cierto Está ubicada En el número 15 De los asuntos Por tratar Esperando que en un par De semanas Se pueda poner A consideración Del pleno Como se sabe Se encuentra en estudio Y a punto de resolverse Una demanda de amparo Presentada por diversos Jueces de control Entre ellos La maestra Alejandra Ramos Durán En contra del proceso Pasado Donde fueron designados Diversos magistrados Los cuales Dependiendo de una Supuesta declaratoria De invalidez Existe la posibilidad De que se afecten Las designaciones Y las deje sin efecto Sin que esto represente Que las resoluciones Que se hayan dictado En el ejercicio De sus funciones Se declaren nulas Total Total que a pesar De las buenas intenciones De la magistrada Presidenta Miriam Hernández Acosta El Poder Judicial No arregla todavía Sus propios asuntos Bueno aquí está El comentario Del abogado Ernesto Avilés Nosotros tenemos Que ir a un corte Y regresamos Con más Aquí en Enlace Estatal Regresamos con más Información En Enlace Estatal Escucha El Lobo 106.1 Y todas las estaciones De Sistema Radio Lobo En El Lobo Stream La aplicación Que reúne todo La Ley 102.5 La Que Buena 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones Y eventos especiales El Lobo 106.1 En El Lobo Stream Bájala ahora ¿Qué es lo primero que tienes que hacer A levantarte o despertarte? Voce en frecuencia Sintoniza la naranja Morning Show Con Gris Vaquera Y Pollo Najera En tu radio Y en tu App Lunes a viernes De 6 a 10 de la mañana Exa FM 100.9 Continuamos con más información En Enlace Estatal Vamos con toda la información deportiva Santiago y Adriana con nosotros Adelante, bienvenidos Enlace Deportivo Enlace Deportivo Hola, ¿qué tal, Ginny? Muy buenas tardes para ti Y para toda la audiencia De Enlace Estatal Yo soy Adriana Piñón Y comenzamos con la información deportiva Más sobresaliente Caen los apaches Ante los indomables De Ciudad Juárez El equipo de los apaches De Chihuahua Cayó ante los indomables De Ciudad Juárez Con un marcador De 97 a 91 En el tercer juego De la serie Jugado la noche De este jueves En la duela De gimnasio Josué Neri Santos Donde las acciones Del partido Estuvieron plegadas De emoción Con este resultado Los indomables Se acercan En la serie Que aún lideran Los apaches De Chihuahua Por 2 a 1 Y este viernes En punto a las 20 horas Los capitalinos Buscarán su pase A la gran final Cuando se juegue El cuarto juego De las semifinales Mientras que los indomables Buscarán empatar Esta serie Y se corona Equipo femenil Del Cobach El subcampeonato Nacional de Tochito El selectivo femenil De Tochito Del colegio De bachilleros Del estado De Chihuahua Cobach Se coronó Subcampeón Del campeonato Nacional femenil U16 De Tochito Bandera NFL 2024 Fue celebrado En Mérida Yucatán El pasado fin De semana Donde este evento Se celebró Por primera vez Fuera de Estados Unidos Y fue organizado De manera conjunta Por la NFL México Y la Fundación Broncos de Denver En la competencia Participaron Aproximadamente 400 atletas Pertenecientes A 27 estados De la república Gon de Chihuahua Fue el que coronó Como subcampeón Santiago En los deportes Hubo puros jugazos El jueves En la NBA Los Orlando Magic Vencieron 121 a 106 A los New Orleans Pelicans Con un triple doble De Banchet Los Washington Wizards Sorprendieron A los Kings Ganando 109 a 102 Los Houston Rockets Derrotaron 127 a 117 A los Chicago Bulls Sumando Su primera victoria Consecutiva Los Milwaukee Bucks Derrotaron 115 a 108 A los Brooklyn Nets Con juegazo De Damian Lillard Con la dupla De Luca Y Kyrie Los Mavericks Aplastaron A los Jazz Los Nuggets Con Jokic Liderando Vencieron A los New York Knicks 113 a 100 Y los Suns De Phoenix Derrotaron A los Atlanta Hawks 128 a 115 Se jugaron Las semifinales De la CONCACAF Nations League Fue una increíble Remontada De Estados Unidos Frente a Jamaica Que empezó Perdiendo Desde el minuto 1 Sin embargo Los estadounidenses Empataron En el minuto 96 Y metieron Dos goles más En tiempo extra Por su parte La selección nacional Se enfrentó A Panamá Y los aplastó Con tres golazos Uno de Edson Álvarez Otro de Julián Quiñones Y el último De Lordelín Pineda La final se jugará El domingo A las 7pm Entre México Y Estados Unidos Para Enlace Estatal Santiago Elvídeas Gracias Adriana Gracias Santiago Por esta información Oscar Félix Y espectáculos Ahora Los espectáculos En Enlace Estatal Belinda está hospitalizada Cancela concierto Y comparte fotografía A través de un comunicado Belinda informó Que por motivos de salud No se presentará En el concierto Programado para Hoy viernes 22 de marzo En la Expo Feria Coatzá Debido a que Por indicaciones De su médico Tuvo que ser hospitalizada Se trata del segundo concierto Que la cantante Cancela en menos de un mes Pues a inicios de marzo También por motivos de salud Sin especificar Canceló su presentación Del festival Bésame mucho Que se realizó En Texas Belinda compartió Con sus seguidores De Instagram Una fotografía En la que aparece En una cama de hospital Recibiendo suero Escribió La salud Siempre tiene que ser Lo más importante ¿Qué pasa con Danna Paola en X? La llaman tóxica Y le hacen memes A Danna Paola Le está saliendo caro Su capricho De cambiar su nombre Artístico Y querer llamarse Danna en la red social X Ante Twitter Pues sus intentos fallidos Han sido tachados Por varios cibernautas Como algo inmaduro Y ridículo Pues hasta Le insistió A la usuaria ArrobaDanna Para dejar de llamarse así Y entonces Ella ser La única Danna Ante el alboroto Que se armó Que se armó Por los audios Que compartió La cantante En su canal De Whatsapp Donde incita A sus seguidores A hacer un complot Para poder lograr Su cometido Regresó A X Para pedir El nombre De usuario Tachándola De caprichosa Shakira y Lucien La Visconde Enloquecen Las redes sociales Con sesión De fotografías Juntos Shakira Enloqueció Las redes sociales Tras compartir Una serie De fotografías Con el actor Inglés Lucien La Visconde De 16 años Menor Que ella Y quien aparece Sin camisa Y abrazando A la colombiana Que está A unas horas Tras de estrenar Su nuevo disco Las mujeres Ya no lloran La intérprete Y el actor Aparecen abrazados Y en una De las instantáneas Él le da Un beso En la mejilla Sus seguidores Aprovecharon Para Escribirle Todo tipo De comentarios A la cantante Desde felicitaciones Por el lanzamiento De su nuevo disco Hasta las fotos Con la Visconde A quien chulearon Con el bombón Cambiaste Un tibón Por un Ferrari Se lee Sin aclarar El porqué De las fotografías Ray Bell Asegura Sentirse Liberado Tras revelar Abuso sexual Que sufrió Después de que El actor De la serie De Drake & Judge Expusiera Más detalles De lo que Le hizo Brian Peck Cuando era Menor de edad Bell Explicó Cómo se siente En este momento Es una experiencia Muy liberadora Estaba muy asustado Para compartir Esta historia Con suerte Espero que ayude A otras personas Expresó el artista A pesar de que El actor Denunció De manera Anónima A su abusador En el año 2003 Y en este Recibió una condena De 16 meses En prisión Drake Externó Que en este momento Solo desea Seguirá adelante Con su vida Informó para Enlace Estatal Oscar Félix Gracias Oscar Por la información Ya les agradezco El favor de su atención Y les recuerdo Que el próximo lunes Tiene una cita Con nosotros Aquí en lo que es Enlace Estatal Ahorita los invito Para que se quede Con el programa De los candidatos Recuerde Todos los personas Que están participando Para esta contienda electoral Los puede escuchar Usted aquí en los candidatos Y conocerlos Un poquito más Yo les recuerdo Que Liverpool Es parte de mi vida Todo el vestuario Que vive usted Donde la semana Lo puede conseguir Ahí en Liverpool Y recuerde El domingo Tiene una cita Ahí también en lo que es La tienda Liverpool De Fashion Mall Es fin de semana Es fin del aburrimiento Comienzan las vacaciones Pórtese como usted quiera Pero cuídese muy bien Gracias Yo soy Ginny Sánchez Desde Chihuahua Chihuahua, México Buenas tardes Buen provecho Bye bye Enlace Estatal Es una producción De Sistema Radiólogo Siga Enlace Estatal De lunes a viernes A las 3 de la tarde En esta frecuencia En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal por internet En Chihuahua